¡Atención! 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 Recuerden que la entrada es continua en Hollywood 4 y es para toda la familia apta para todas las edades. El más pequeño, al más mayor, puede subir por hola. ¡Atención! 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 ¡You back in my aguacate de hemocidad! D relationships a dóndeенсí amonos sabemos historias! ¡Saveos! ¡Det Multi Super�� chrome! Así, gobernamos los arma, sus maridos ¡Unatuvi amarramosamente veros 거zos de los overexcoce de feste en los cu hands ¡Qué más меньasferencias langue� porterías! Después de los pequeños, paseos tecnico de los celebroares, se han dejado originaticos de eliva es etwa江uera el plévola. Se acompañamos con las mejores lisas Bueno, vamos a hacer una pequeña por la mitad. A ver, ¿cómo la lleváis por ahí arriba? ¿Bien o mal? ¿Queréis más, sí o no? ¿No se escucha la bajé, sí o no? Bueno, pues el valiente que quiera más marchita, manita para arriba y tocándome, para más por la mitad, 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 hacia abajo, los caras para la máquina. Venga, que ya lo saben que estamos funcionando para todas las músicas. Vamos a hacer una pequeña por la mitad, porque todo el mundo va a poder subir. Bueno, ya sigue, sigue, mira, bueno, a ver, ¿quién quiere refrescarse? ¿Quién quiere agüita? ¿Quién quiere mojarse? Venga, pues todo el mundo pequeñito, las manitas arriba, porque ya saben que es el nuevo dragóncito de guión. Venga, que sea más refrescante de toda la serie, el que se moja, que se refresca, agüita, agüita. Así que es el nuevo dragóncito de guión, el que se ha refrescante de toda la serie, el que se refresca, agüita, agüita. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estimados usuarios, rogamos estén atentos a las indicaciones que a continuación se detallan, como medidas de aplicación del protocolo COVID-19. Use la mascarilla, siempre y de manera correcta en todo el recinto. Desinfecte las manos en los puntos de género alcohólico. Mantenga la distancia de seguridad de metro y medio, tanto en el recinto como en las zonas de espera. Está prohibido comer y beber en las atracciones y calles de tránsito digitales, permitiéndose únicamente en las zonas de restauración permitidas para ello. Respeten el sentido indicado de las entradas y salidas. Respeten las indicaciones del personal de atracciones y agentes de seguridad. Con su colaboración, conseguiremos que la distancia sea lo más agradable y segura posible. ¡Pero vamos a hacer eso! 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 ¡Pero ya lo le dije yo! ¡Pero lo tenás y allá, para los gallos! ¡A ver quién me la quita! ¡A ver quién se la lleva! ¡A ver quién me la quita! ¡A ver quién se la lleva! Tranquilo, ¿eh? Y repetimos otra vez. ¡A ver, a ver quién se la lleva! ¡A ver quién se la lleva! ¡Pues no, a ver quién se la lleva! ¡A ver, a ver quién se la lleva, que se la lleva bien, eh! ¡Bien guapo! ¡¿No? ¡Así venga! ¡A la alcaldía! ¿Dónde vamos? ¡Muchas cosas que hay! 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 No sabes que si te quieres divertir en el Super 3 tienes que subir. Una atracción familiar para papá, para mamá, el más chiquitito de la casa, sin pedida. Y ya estás comprando carteles para la próxima jugadita. Aún no me gusta nada más, lo más barato de la feña. Número 49. Línea, si no se va a hacer la línea para ti lo tienen. Se va a dar la inversión que lo ponemos. Línea, si no se va a hacer la línea para ti lo tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!